He escrito recién, hace un par de semanas, que dice, el título es, soy indio, dice, soy indio y no tengo por qué ocultar mi piel, mis cabellos, pues así los certifican, pero sobre todo mis venas, porque por ellas no corren sangre, sino que corren barro. O, Uchi, Pilagá y Ucoví fueron aniquilados por el blanco, con el que se constituyó la civilización, españoles, portugueses e ingleses, nos arrebataron algo más que la vida, nos arrebataron la cultura, el idioma, la libertad y el futuro. violaron, velaron, asesinaron a unos cuantos indios que se les cruzaron por el camino, vino. Gracias. Bueno, voy a estar leyendo una poesía. El título es, paisaje, no sé cómo lo haría en com o en castellano. Bueno, se las leo primero en mi idioma y después siguen en el castellano para poder entender bien. Paisaje, el título es el paisaje, Javier lo llamamos, bueno empieza así. Y así, nos enseñará más que la iglesia, sé si nos arrebataron aquí, y después tenemos que ir. Subtitulado, por lo tanto, a la iglesia. Es de la iglesia del planeta, también nos arrebataron la iglesia, y luego, a la iglesia. Gracias por ver el video. Las palmas de los pies, el infinito en agua. Los instantes son olas. Un día viene de antes. El mañana esté ahora. Ahí vuelve todo lo que ya estuvo. No extrañes tanto lo que se va. Vendrán tantas que solo serás la espuma. En la madre.